Hay un incendio, hay un incendio. El paraje pierda el agua, pierda el agua. Desde hace 29 años, Ernesto es uno de los casi 27 mil combatientes de incendios forestales en México. Cuando era jefe de brigada en el campamento Ayacemel, un compañero se me cayó en la orilla de la lumbre, tuve que regresar, sacarlo casi a rastras porque con el golpe quedó medio inconsciente. De 2011 a 2021, 289 personas han perdido la vida luchando por apagar incendios, que en su mayoría son generados por la acción del ser humano. Aunque en la actualidad el cambio climático también propicia las condiciones para que se generen incendios más grandes e intensos en el mundo. Cifras de 2020 y 2021 de la Comisión Nacional Forestal indican que hubo un incremento en el número de incendios forestales en México, al pasar de 5.913 a 7.337. Asimismo, aumentaron las hectáreas de superficie afectadas de 378.928 a 660.735. En lo que va del año se han presentado 1.244 incendios forestales y 32.320 hectáreas afectadas en todos los estados del país. Pero entre los más afectados está Morelos, donde se han perdido varias hectáreas del bosque de Encino y Pino del Cerro del Tepozteco. Los bosques templados, sobre todo los bosques de Pino, que tenemos sobre todo en la zona centro del país y alrededor de toda la Sierra Madre, son zonas donde hay una alta incidencia de incendios forestales. La pérdida de estos ecosistemas afecta la mitigación de los gases de efecto invernadero, ya que tienen la capacidad de absorber el bióxido de carbono de manera natural. Además, los bosques ayudan a regular el clima. El número de pérdidas humanas, de hectáreas y vida silvestre es preocupante, pero una de las estrategias para conservar bosques y salvas tropicales es declarar las zonas de protección. Si vemos, por ejemplo, un mapa a nivel nacional de incidencia de incendios, si ponemos el mapa de áreas protegidas, podemos ver realmente que la incidencia es menor en las áreas naturales protegidas.